El Espíritu del Viento Amantes solitarias que viven en silencio Balando el sentimiento de soledad Halo del misterio, salvajes tu belleza Fantasmas del camino, adoptan tu existencia Gitana, gitana Amor rebelde, pero es para mí Casandra, la fuerza de mi raza luchaba por ti Casandra, ancestros del pasado Divina del amor, queman nuestros sueños Los brujos y hechiceros enturbian el destino Entrégame tu alma, la sangre de mis venas Fluye como nada por nuestro amor Es gitana No puede ser No puede ser Y no te creo Randú, mi dije Mi muleto de la buena suerte, mi sabache, lo perdí El que había llevado desde niña conmigo, Randú, lo perdí ¿Y eso? No sé Es como un dije, ¿no? Un amuleto Para eso Seguro que te trae buena suerte Ojalá Creo que estás haciendo trabajar a esos hombres por gusto ¿Por qué, mujer? Tal vez ella lo perdió en otro sitio Una de esas noches en que se escapa ¿Se le caería alguien de una pulsera? Posiblemente Dámelo, es mío Pero bueno, ¿y entonces? Es mío, es mío, es mío Y no te lo voy a devolver ¿Y por qué te sonrías así? Porque tú tienes la mala costumbre de estar siempre contestando por los demás Por eso, por eso me sonrío Pero es que tiene de malo lo que yo dije Es la verdad, ¿no? Sí, Chabela, es la verdad Muy bien, ¿qué te hace? Hace un montón de mi expectativa te tengo con Ignacio para que me traiga a ver la función Y tú, 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 tú Lo que pasa es que Ignacio es un hombre muy solicitado ¿Seguro? ¿De verdad que sí? Ignacio Sí Este, las muchachas como que te tienen loco, ¿no? Sí Apuesto que entre ellas mismas pues harán competencia ahí para ver quién te echa el lazo al cuello, ¿ah? Claro, pero lo veo difícil, hermano Difícil Ignacio, ¿ahora? Aquí no, en realidad, estoy yo hablando de mujeres Sí, ¿no? Aquí, aquí en el circo hay una, una gitanita Uy, pero es que le corta el aliento a cualquiera ¿Ah, sí? Bueno, yo, o este aparte, ¿no? Yo acepté la invitación porque quería verla de nuevo Y para que no me escuchencita, mira Este, esa, esa muchacha vale la pena Porque es que es, es un bombón Bueno, bueno, mire ustedes, vamos, vamos, afuera, 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 afuera Ustedes vienen después del hombre forzudo, vamos Vamos, apúrense que hay que desfilar Vamos, 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 tú también, Veruca Vamos Don Marcelino, mira, vamos ¿Está muy bien? Estamos bien, estamos bien Japorra, corte el traje, chicos, que tenemos que desfilar rápido Bueno, Marcelino, está tranquilo, vale Pero, ¿qué pasa? Ya estamos en eso Usted no se termina de acostumbrar ¿A acostumbrarme? Nunca Mira, los nervios antes de una función Son parte de la vida de un artista Lo mismo en el teatro El mejor teatro del mundo que en el circo Oye, la verdad que usted, don Marcelino, parece que hubiera nacido con el circo en la sangre ¿Y cómo no? Si nací en el circo Imagínate que mi mamá tuvo que suspender la función para ir a dar a luz Ella era la ayudante del mago, ¿ves? Y de casualidad no salió del sombrero en vez de un conejo, no salí yo mismo Oh, 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 oh ¡Vamos! ¡Ven, ven! ¡Vamos, Juárez! ¡Con Simón y su nieto! ¡Vivio! ¡Vamos a guardar el apostolo! ¡Vadurgo y el estreco! ¡El callazo más callazo de técnico! ¡El Blanchi Sardín! ¡El grupo de titano! ¡Nicolasín, el más que vení! ¡Vivio a las voces más que duró! ¡Los mejores callazos del mundo! ¡Selena Maricuilson! ¡En минутas! ¡A trabajar que verán ¿Biclista? ¡Lista, el glaube! ¡Buena Maricuilson! ¡Mi bosta! ¡No es bunista! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Yo creo saberlo Temes Porque tu talismán de la buena suerte Se te perdió Simón me dijo que eso no importaba Que mi piedra negra no tiene ningún valor Pero temes Porque aunque quieres creer lo que Simón te ha dicho Sabes que no es cierto Simón no miente Y él me ha explicado que esas son supersticiones de mi raza Y creencias de tiempos remotos que ya no tienen valor Pero tienes Porque eres gitana Y sientes que no tener ese amuleto sobre tu cuerpo Todos los peligros te acechan Y ya no vas a poder sonreír esta noche frente a los puñales de rango No vas a inspirarme en miedo Te avisa Vete Chálate de aquí No quiero seguir hablando contigo Me he hecho princesa Y yo que vine a advertirte para que no provoques la ira del char Ahora que te falta la protección que te daba tu dije ¿Y por qué habría yo de provocar la ira del char? Los celos Debe decir Yo creo que los celos Harían temblar su mano esta noche Más que su poder ¿Y por qué habría que tener celos, Rando? Porque sentado en primera fila está tu señor El mismo que habló contigo donde vendían las frutas Y para quien bailaste una vez Pero hoy no vienes solo Sino acompañado de amigos Y amigas ¿Te atreverías a dedicarle esta noche también tu danza? La alegría de chicos y grandes Con ustedes Ni Jo Virginia El más pequeñín Ni corazón El más gran culón Retiramos Con un aplauso fuerte A los mejores payasos Muy buenas noches, amiguitos ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos Para distraernos Nicolás ¡Hola, amiguitos! ¡Vaya! Aquí estamos, amiguitos Para distraernos Nicolásín El Chiquitín Y Nicolásón El Grandulón ¡Oh! Ahí está Ahí está, vino a verme de nuevo Me esperaría noche en la montaña Y como no fui, vino a verme hoy ¡Ay, Dios santo, Dios santo! ¡Virgen de los cielos! ¡Está ahí! ¿Y por qué? ¿Por qué salta así mi corazón en mi pecho? ¿Por qué? Mire, si yo tengo en este bolsillo En este Mil bolívares ahora Y en este bolsillo Mil bolívares más Y en este bolsillo otra vez Mil bolívares Y en este otro bolsillo Mil bolívares más ¿Cuánto tengo, Nicolásín? ¿Cuánto mil bolívares? ¡No, señor! ¿Cómo cree usted, Nicolásín? Que yo voy a tener cuatro mil bolívares ¡No! ¿Pero entonces ¿Qué tendría? El pantalón de otro ¡Oh, no, no! ¡Joder, Nicolásín, no se puede! ¡Siempre me he hecho broma! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Shh! ¡Pero aquí hay una muchacha! ¡Y le voy a hacer lo mismo! ¡Le voy a echar broma yo también! ¡Y este me puede ganar todo! ¡Shh! ¡Ahora! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oiga! ¡Oiga, mi bolívares! ¡Mire! ¡Yo le voy a hacer a usted una cuenta para ver si qué sabe contar! ¿Ok? ¡Dime! ¡Si yo tengo aquí en este pantalón mil bolívares! ¡Ajá! ¡Y en este otro pantalón mil bolívares más! ¡Uh-huh! ¡Y en este otro en el mismo diante mil bolívares más! ¡Y en este otro mil bolívares más! ¡Qué tendría! ¡Ay! ¡Una cita conmigo para llevarme a cenar esta noche, mi amor! ¡Oh, no! ¡ oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ya se nota, se escuchan los aplausos y las risas Sí, qué bueno Bueno, y ahora vas tú, ¿no? Sí Al acto de los puñales ¿Pero qué pasa? ¿Tienes frío? No, no es frío ¿Acaso tienes miedo? ¿Tienes miedo hoy? ¿Ah? No, Nicolás, no ¿Qué haces aquí, payaso? Hablaba con Casandra No me gusta ver un hombre tan cerca de ella ¿A qué le temes, Randú? No, me gusta Ni a ti, ni a nadie se lo permito Ella es mía Anda a lavar tu cara pintada Payaso Mira Ya le dije que trajera a Héctor con los papeles para saber la suma Cerrar la operación Y mandar hacer las escrituras ¿A nombre de mi hijo? Claro que sí, Herminia Pensé que quizás la querías poner a nombre tuyo Por supuesto que no Y además, ¿qué importaría? Ya se sabe que a mi muerte, Ignacito será mi heredero Luis David no quiere nada Y en fin No tengo a nadie más Con todo lo que poseo y esas tierras que va a adquirir Ignacio será dueño y señor de todo Como quien dice El hombre más poderoso De toda la región Y a propósito ¿Cómo le irá a los muchachos en el circo? El circo Afortunadamente ya no tengo nada que temer Porque la hija de Andreina Murió ¡Qué emoción es ver a todos los puñales, Diego! ¿Te fijaste en la gitana? Sí, ya la vi, ya la vi Así ya ten como dice Por la alma no me pondría yo el día que me las hará puñales ¿Y qué va ahora? No sé Los hermanos Suárez presenta a ustedes A el gran Don Simón Y mi sensacional muñeco Químico Damas y caballeros Esta noche estamos aquí Tilico y yo Así es que, así es que Así es que, que Tilico Bueno Tú sabes que Yo voy adelante Y bueno, las estrellas siempre están adelante Mira, eso es según, Tilico Eso es según Porque hay un refrán que dice El burro adelante Para que no se espante ¿Qué cosa sin su mundo? No, nada, Tilico Solamente que Como usted dijo Lo que dijo ¡Nada! ¡Renuncio! ¡Renuncio ya! Pero bueno, Tilico ¿Cómo va a ser eso Si estamos en plena función? ¡Nada! ¡No permita que me digas eso! ¡Renuncio! Bueno, qué contrariedad Bueno, está bien Tilico ¿Qué voy a hacer? Si no lo puedo obligar Si usted quiere irse Puede hacerlo ahora ¿Ah? Que puede hacerlo ahora Puede irse ¿Qué, qué? Que puede irse, Tilico Está bien Admito que lo ofendí Pero no lo hice Con ninguna intención Puede irse Está en libertad Váyase ya Ya Yo ¿Usted qué? Yo Yo reflexionado Y bueno, yo He decidido Quedarme ¿Por qué? Tilico ¿Qué pasó, Tilico? ¿Por qué lloro En plena función? Ya 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 Tilico Por favor Ya Ya está bien Ya Ya está bien Tilico Bueno, ya Ya Sé que es el águima Ya está bien Estamos en función Ya Ya pasó Ya Ya Está bien ¿Se siente tranquilo? Sí Ok Ok, ok Continuamos ¿Qué es lo que quería decirme? Usted se va a quedar No me va a abandonar Cosa que me parece magnífica A ver ¿Qué más quería decirme? Bueno, que ¿Qué sería de ti, viejo, sin ti, verdad? Oye, eso es verdad Tiene usted mucha razón, Tilico ¿Qué sería yo sin Tilico? Bueno, y además que Yo estoy aquí Porque hay lindas, lindas Lindas chicas Y ¿Qué pasa, Tilico? ¿Usted se fijó en aquella que está Aquella chica que está ahí En la primera fila? Sí, es muy bonita Es preciosa Claro que sí me fijé ¿Qué pasó, Tilico? ¿Qué fue? Le he puesto rojito Se ha sonreído Martínito, por favor Por favor No, yo lo voy a conquistar Por favor, Tilico Tienes que tener un poco más de respeto al público Ese señorito está con un joven ¿Eh? Quiero que te quedes quieto Quieto, nada Nada No me quedo quieto No Yo soy un atacón De chiquito soy atacón Yo lo voy a conquistar Tilico, por favor ¡Nego! Mira, nena Ven acá Ven acá Anda Dale un besito, Tilico, aquí Aquí en la mejillita Es la misma señorita La que lo acompañaba el día en que lo vi en la carpa de la fiera Está con ella, está allí a su lado Pero no me importa Él ha venido a verme a mí Y yo bailaré para sus ojos Como si solamente sus ojos me miraran Ignacio, te estás aburriendo Yo me estoy divirtiendo muchísimo Claro, para ti Esto también lleno porque tienes una carita Toda mitad Es una carita Es una carita ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye Oye, Ignacio Sí La gitanita que te dije Como que te está sacando fiesta Oye, ¿qué? Qué afortunado eres Afortunado Sí No vale, chica Pero me sigue siendo una saltimbaente Y qué hermosa que sea Es una saltimbaente Es demasiado poco para Ignacio Con las cosas No me digas, Ignacio Que te vas a dar el lujo De despreciar a una muchacha Con esa Hay muchachas tan lindas como esa Y no con esa condición Además, ¿por qué vas a fijarme yo En una... ¿Cómo que puedo? Porque... Porque estas muchachas... Estas muchachas son portentas Sabes que yo tengo otras muchachas Que no te empiezan más Mira ¿Tú ves? ¿Tú ves cómo te miras, no? Sí ¿Verdad? Es que... Es que no te quita los ojos de encima Julio Por lo visto Los gustos tuyos Son un poquito distintos a los míos Los míos son más refinados Pero es que... Es que es tan... Es tan linda Tan... Tan bonita Mira, 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 mira Se te está ensinuando Mira Ah, ya Julio Ya, déjame tranquilo Para ponerme a filtrear con una bailarina de circo ¡Suscríbete! 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 ¿Te asusté? ¿Qué haces aquí tan sola? ¿Te vas a escapar esta noche otra vez? Ay, Linca, pensaba que era el char. Ay, no sé, no sé. Tengo miedo. Es que yo creo que me vigilan, Linca. Pero es que tú eres gozada. Te vi bailando para él esta noche. Estaba en primera fila. Sí. Ah. Pero no sé. Y ahora todo es tan distinto. Ahora todo es tan diferente. ¿De qué forma? No sé. Yo no sé cómo explicártelo, eh. Es una mirada tan fría, tan indiferente. Es como que si cambiara, como que si me mirara con otros ojos. Yo no sabía que uno podía cambiarse los ojos. Está bien. Lo mismo fue la otra vez que vino para acá, para el circo. Y estaba ahí, en la jaula de la fiera. Y estaba tan frío, tan indiferente. Y lo acompañaba la misma chaburina que está esta noche con él. ¿Tendrán algo, Linca? No sé. Seguramente se avergüenza de mí. Se avergüenza delante de su familia, de sus amigos. Y delante de ese chaburina. Seguramente le da pena que sepan que tiene una amiga hijita. Bueno, ¿por qué no le preguntas cuando vuelvas a verlo? Él te dirá. A lo mejor no lo vuelvo a ver. ¿Cómo me hubiese gustado hablar con él? ¿Cómo me hubiese gustado explicarle? Decirle que no voy a poder ir, que no me espere en vano. No. Yo lo estuve esperando. Y a la salida salió y... Y no sé, hizo como... Como que si no me hubiese visto. Y bueno, a lo mejor no me vio, no sé. Está hermosa la noche. Buena para andar. Sí. Linca se me perdió en esa bache. Sí, ya sé. Lo buscaron por todas partes, pero no pudieron encontrarlo. Se me perdió en la montaña. Ay, ojalá pudiera ir, ojalá pudiera recuperar. No me vengas con chalanerías. Eso es por verlo a él. No. No es eso. Yo quiero recuperarme a esa bache. Me hace falta mi torcer. Y bueno, Simón dice que... Esa pierna no tiene ningunos poderes sobrenaturales. Pero... Pero bueno, es que yo lo llevo a aquel. Es a que... Con una niñita y... Y lo quiero recuperar porque para mí tiene un valor sentimental. Bueno, está bien. Casandra, ¿cuándo vienes a acostarte? Apaga la luz de la tienda y vente. Ya voy, abuela. No tengo sueño. Esta noche no se va. Ay, no, Glynka. Espera tu notico después, por favor. No. En el pueblo hay gente, hay música. Me gusta estar allí, tú lo sabes. Por favor, Glynka. Momento nada más. Otra noche te acompaño. Oh, chau. Aunque me acostara, no podría dormir. Quizás esta noche cuando... Cuando Chimutra la luna se asome. Él estará allí. Y a solas los dos volveré a mirarme dulcemente. Apenas media hora de marcha ligera para llegar hasta allá. Podré entonces ver de cerca a las estrellas. Sentir el aire frío de la noche en mi cara. Ay, y a él, a él, cerca de mí. Los dos en lo alto. Como si el resto del mundo no existiera. Él estará allí. Esperándome. Iré o no iré. ¿A dónde ibas? Di, a dónde ibas. Abuela. Abuela, yo... Yo no iba a ningún lado. Caminabas. Dame unos pasos. Es que... Estaba pensando. Sorprendí entonces tus pensamientos. Que miras... Hacia allá está la montaña. No hay nada en la montaña que te interese. Y vuelves la cabeza solo para rehuir tus ojos de los míos. ¿Por qué, Casandra? Tú nunca has tenido secretos conmigo. Ay, abuelo. Y los quiero tener ahora. Tú eres como una madre para mí. Y entre madre e hija no existen secretos. Mi corazón se llena de alegría al oírte hablar así. Eres lo único que tengo. Siempre, siempre conmigo. Rodando por todos los caminos del mundo. Riendo con tu risa. Llorando con tus lágrimas. Muriéndome de angustia si te veía triste o enferma. Ven, te abuela, ven. Va. Abuela, sí. Tú eres lo único que yo he tenido en la vida. Lo único que he tenido son tus cuidados, tu ternura. Ay, reina de mi alma. ¿Qué sería de mí si te pierdo? Ay, abuela, ¿pero cómo me vas a perder? No, no quiero ni pensarlo. Un día nos iremos lejos, lejos de este lugar, lejos de los recuerdos. Tú y yo juntas, como antes, como siempre. Dentro de pocos serás la esposa del Char. La más respetada. La de más alta jerarquía en la tribu. Y se verá realizado mi sueño. Abuela, pero... Con ese destino viniste al mundo. ¿Te das cuenta? Es grande tu suerte. Y debe ser alegría para ti lo que otras envidian, lo que desean ardientemente. Y que, sin embargo, es tuyo, tuyo solamente. Abuela, ¿y tú no crees que se puedan cambiar las palabras que están escritas en el gran libro del destino? Nada. Ni una palabrita buena. Ni una letra. Ay, vamos, hija, es tarde. Vamos. Hay que dormir. Vamos. ¡Gracias! 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 Ay, no le pude decir que no iba Se cae tan pronto ¿A dónde iría con ellos? Se le habrá olvidado el beso que me dio Me besó, me besó en los labios No, no puedo olvidarlo ¿Cómo es posible que se le olvide? Fue mi primer beso Mi primer beso Mi único beso de amor No, él no lo olvidará Fue dulce y bueno conmigo Me regaló esta muñequita Como fue aquello que dijo del amor Es algo que dura eternamente Sí, así debe ser el amor Para siempre Así lo debe sentir él Así como me lo quiso expresar en aquel beso Pero entonces Pero entonces hoy ¿Por qué me miró así? ¿Por qué me miró tan feo? No Rosa, ahora Sí, señora Cuando termine de limpiar Llévale esto a Matías Para que lo ponga en el correo Son unas tarjetas de felicitación Ay, siempre es un fastidio Cuando llega a estas fechas Contentar a tantos compromisos Cómo no, como usted, amiga No se preocupe Repágame el desayuno ¿Y vas a desayunar, niña? Es mejor que te comas algo ligero Porque ya casi es la hora del almuerzo Ay, que anoche nos acostamos tardísimo Se divirtió mucho, ¿verdad, señorita Chabela? Muchísimo Gozamos un horror Sí Figúrate que después de la función Ignacio lo llevó a bailar una discoteca Y había un ambiente de espanto Cuanto me alegro que se haya divertido mucho Menos mal que me vestí elegante Porque por poco voy a circo en pantalones Pero estaba muy linda con el vestido que se puso Mira, ¿y cómo le fue en el circo? Bueno, a mí me gustó Ignacio fue el que se fastidió un poco Claro Mi hijo está por encima de esos espectáculos tan burdos Y lo estuvimos embromando mucho, por cierto Porque había una gitana que se puso a bailarle Y hacerle un gracias para llamarle la atención ¿Una gitana? Ajá Y muy bonita, por cierto Y además no parecía nada gitana Si hasta tenía la piel más blanca que yo Sí Sí Me han dicho que hay una muchacha así en el circo Sí, pero Ignacio no lo hizo en menor caso Él tiene su orgullo Es lo que él dice Que cómo va a fijarse en una mujer tan inferior Ignacio desprecia a la gente baja A él le gusta lo bueno Y lo que hizo fue enredarse con una de las muchachas del grupo La que iba de compañera de Jesús Y al final hubo cambio de pareja A mí me trajeron Julio y Elcita Ven, camina, ciclistas y se fueron juntos Ay, 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 ay Nicolás, sí Ay Ay, 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 mi cabeza Ay, no, Nicolás, sí, mi amor Es mentira Payaso Guau, qué linda y qué trabajadora Sí, es que el abuelo y yo estamos mirando el carro ¿Necesitas ayuda? No, no te preocupes Nosotros empezamos de temprano Y ya me falta poquito No, 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 sí, dame acá No, 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 de verdad, no te preocupes No, yo te ayudo, vale Mira, Cassandra, ¿sabes qué? Yo voy a ir al pueblo a comprar algunas cosas Que necesitamos para el maquillaje de los payasos ¿Sí? Sí, y entonces yo te quería preguntar A ver si Si quisieras acompañarme ¿Al pueblo? ¿A las tiendas? Sí Bueno, después de que yo salga de lo mío Yo te llevo para las tiendas Te llevo de compra Te llevo donde tú quieras Ay, ay, sí, Nicolás, sí Yo quiero ir, te acompaño, sí Bueno, sí Entonces, ¿estás listo? ¿Estás invitada? Pero es que yo tengo que bañarme Tengo que vestirme Y a lo mejor me tarde No, 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 no importa No te preocupes, mi amor Yo no tengo mucho, mucho apuro Yo te espero Es más Ponte bien, linda Bellísima Que yo Yo si quieres te espero en el camerino Y bueno, y tú pasas por allá cuando esté lista ¿Te parece? Sí Bueno, no importa Te espero, ¿sabes? Sí Gracias, Nicolásín Quizás lo vea él Quizás me encuentre como aquel día Ay, Virgen Santa Ojalá, ojalá que así sea Uf, qué calor Provocaría ir a echarme al río Cuidado, dueño Que con tu peso creo que tu cuerpo No flotaría precisamente Se iría directo al fondo ¿Y de allí quién lo saca? No serías tú un gitano, ¿no? Tú me dejarías ahogar para quedarte con mi puesto, ¿verdad? Ya es tiempo, anciano Hace falta sangre nueva en el circo Y la tuya apenas tiene fuerza para recorrer tu cuerpo Anciano Anciano, qué palabreja ¿Quién quiere más el circo que yo? A mí para sacarme de la pista Me van a sacar muerto ¿Qué haces tú aquí, muchacho? ¿No habías ido a comprar los colores que hacían falta? Yo te hacía en el pueblo No, no, en serio Lo que pasa es que Cassandra me va a acompañar Y entonces se fue a cambiar Y la voy a esperar aquí Vamos a ver ¿Dónde dices que Cassandra va a ir contigo? Al pueblo Ella no va a ningún sitio contigo Sí, va, Randu Y no trates de impedirlo porque va a ser inútil No, de ahí te la maldita sea mi suerte Y ahora, defiéndete ¡Deciéndete, payaso! ¡Deciéndete! ¡No hay laberinto más oscuro Que el de la pasión y los celos La furia incontenible del que sabe que el amor se le escapa de las manos ¡Ajá! 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 ¡Ajá!